Queridos hermanos, liberemonos de todo peso y sobre todo, liberemonos del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia y perseverancia la carrera que tenemos. Fijemos nuestra mirada solamente en Jesús, autor y consumador de la fe, que por el gozo que le esperaba sufrió muerte de cruz y está sentado a la derecha del trono de Dios. Busca del reino de Dios y su justicia y las demás cosas que llegarán por añadidura. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene ya. Arrepiéntete. Somos bendecidos para bendecir a otros.